En la eterna noche de mi desconsuelo, tú has sido la estrella que alumbrará mi cielo. Y yo he adivinado tu rara hermosura y has iluminado toda mi negrura. En la eterna noche de mi desconsuelo, tú has sido la estrella que alumbrará mi cielo. Y yo he adivinado tu rara hermosura y has iluminado toda mi negrura. Santa, Santa mía, mujer que brilla en mi existencia, Santa, sé mi guía, en el triste calvario del vivir. Aparta de mi senda todas las espinas, calienta con tus besos mi desilusión. Santa, Santa mía, alumbra con tu luz mi corazón. Santa, Santa mía, mujer que brilla en mi existencia, santa, santa, sé mi guía, en el triste calvario del vivir. Aparta de mi senda todas las espinas, calienta con tus besos mi desilusión. santa, santa, santa mía, alumbra con tu luz mi corazón. santa, santa mía, alumbra con tu luz mi corazón.